Saludar a todos los amigos del Zulia y municipios vecinos. Yo creo que la verdad se venía luchando por parte de muchas administraciones con respecto a este tema tan importante que era la construcción del nuevo puente del Zulia. Durante años siempre eran pañitos de agua tibia, se arreglaba una cosa, se dañaba otra. Y hoy vemos con generosidad que el gobierno nacional, a través del presidente Duque Paz, ha cumplido la palabra de construir un puente nuevo. Ya se asignaron el contrato, ya se asignaron los recursos. Hay una inquietud por parte de los gobernantes y bien recibida es que la mano obra la tengan en cuenta la de la región. Una región que también tiene desempleo, una región que también necesita la mano amiga por parte del gobierno. Y en este proyecto y en estas obras son importantes de contar con la mano obra calificada y no calificada de la región que también la hay. Por eso creo que apoyamos esta obra tan importante. Y hoy hay otra tarea, que los vecinos del municipio de Zulia quieren que se logre hacer una gestión para conseguir los recursos para que 2.8 kilómetros, que es la variante, a salir para que el tráfico pesado no ingrese al casco urbano del municipio, se pueda hacer esa variante. Es un compromiso de todos los parlamentarios. Usted los vio aquí todos presentes, todos trabajando unidos con el señor gobernador, que hay que reconocer el liderazgo del señor gobernador. Y en ese aspecto, pues yo creo que todos los parlamentarios, los concejales de los municipios del Zulia y el área metropolitana, pues vamos a luchar para que esta variante sea una realidad. Y trataremos de, en equipo también, como se logró en equipo, trabajar por este puente, trabajar en equipo de la mano del gobernador y de todos los parlamentarios para poder conseguir los recursos importantes y suficientes para construir esa variante. Bueno, yo de aquí sí tengo mis observaciones con respecto al gobierno nacional. Yo creo que el gobierno ha sido timorato, yo creo que el gobierno prácticamente nos ha dejado como abandonados, como a la deriva. Sabe que la frontera es una frontera dinámica, sabe que la frontera no se va a quedar quieta, sabe que hay muchos pasos ilegales, más de 100 pasos ilegales que hay en la frontera con Venezuela, la imagen en el norte de Santander. Y que nosotros necesitamos, por favor, que se abra la frontera ya, nosotros necesitamos que haya el intercambio comercial libre, que aquí nosotros tenemos muchas cosas en común con los amigos del estado Táchira, del estado Zulia, que esas cosas que ellos también tienen en común con nosotros, el intercambio comercial es día a día y no lo que se está dando ahorita, que a través de pasos ilegales, manejados por bandas delincuenciales, manejados por delincuentes, son los que están manejando ese intercambio comercial. Ven, señor presidente de la República, por favor, nosotros los problemas que tengan a nivel de ustedes con el gobierno de Solano, no nos tiene por qué a nosotros afectar. Nosotros somos el rincón del país y necesitamos también de la mano amiga. Véanos nosotros como los amigos, como los aliados. Aquí no se vale que hagan consejos de seguridad todos los que hayan. Aquí la delincuencia está pasando de un lado para otro cada ratito y está manejando esto. Señor presidente, por favor, que sean los pasos legales, los que están regalmente habilitados, los que se abran para el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. Bueno, yo creo, con todo el respeto del señor presidente, parece que está de espaldas a la una realidad. Nosotros venimos, sobre todo en nuestro territorio, venimos en unos altos indicadores de pobreza, tenemos unos altos índices de desempleo, tenemos unos altos índices de informalidad, y él ahorita lo que quiere, pues lo que se dice, porque también es los comentarios, porque el señor presidente y su ministro de Hacienda ni siquiera han radicado todavía el proyecto del ministerio, pero sale el ministro y sale el viceministro a lanzar unas propuestas que nos parecen bastante, en estos momentos, inoportunas, que no van de acuerdo a la realidad. Un país que está en la pobreza, un país que se ha seguido subiendo en la pobreza a raíz de la pandemia, y que nos salgan a decir que nos van a incrementar el IVA para los productos básicos de la canasta familiar, que nos salgan a decir que le van a colocar más impuestos a los que ganen más de 2.5 salarios mínimos. Eso no va con la realidad del país. Yo sí le anuncio mi voto. Si esa es la reforma, si esos son los puntos que van a tocar, anuncio mi voto negativo a ese proyecto, porque vamos a luchar por lo más necesitado. Vamos a luchar porque hay una renta básica para los más pobres, para los más necesitados de este país. Nosotros hoy estamos pensando en nuestro Senado, somos senadores actualmente, y queremos darnos una última oportunidad, porque se lo dije la primera vez que me lancé, se lo dije a la gente, que si Dios me da la oportunidad de ir máximo dos veces al Congreso de la República. Nosotros creemos en la renovación, creemos que hay nuevas negaciones, y por eso si en esta oportunidad se me da, pues muy seguramente es la última, pero por ahora nuestro pensamiento va dirigido a estar de nuevo en el Senado de la República.